Como Caña Palingenio va este año, aprovéchelo, haga lo que tenga que hacer, aprovéchelo. Va a ser el presidente la primera prueba del Monorriel Esmeralda, el domingo aquí en Santiago. ¿Y dónde va a probar? Pero aparte de Cienfuegos, Santiago Oeste, porque por aquí por la centro todavía no hay nada. No sé, pero dice aquí... Ni por la Pucamayma tampoco, ni la zona sur. El domingo 11, después de una nota que hay con las actividades del sábado, sábado 10, a las 11 de la mañana el presidente Abinader dará continuidad al programa de trabajo con el acto de la primera prueba del Monorriel de Santiago. Yo lo que opino es que eso pudo haberse quedado para después. Pero va a resolver algo, esta inauguración va a poder dar, se le va a dar servicio y le va a ayudar en algo a los santiagueros. Yo lo digo por el caso del teleférico. Se inauguró, perfecto, estuvimos muy bien. Ay, qué chulo, la algarabía, el presidente, la primera dama. Pero qué resuelto, la gente no lo está usando. No lo está usando. Entonces, realmente, esta parte del Monorriel va a tener un uso bueno para los santiagueros. Para mí el Monorriel. Que le sirva de algo. El Monorriel va a funcionar bien. En el sentido de que proviene desde un área con mucha población, que es Santiago Este, Cienfuegos. Cuando esté completo, sí. Cuando esté completo, a eso que me refería. Lo que quiero decir que yo creo que eso pudo. Por eso yo digo, vamos a ver, después de la inauguración el lunes, cuál es el recorrido que va a tener el Monorriel. No, no es una inauguración, es una primera prueba. Quizás se lo van a poner a correr unos metros, un kilómetro. Porque con el teleférico hicieron una gran inauguración y eso no ha resuelto nada porque realmente le sale más económico a los santiagueros que van por esos lados tomar el carrito de concho. No, porque lo deja donde quiere. Que tomar el carrito de concho y tomar también el teleférico le sale más costoso. Sin embargo, yo me vengo preguntando por qué el teleférico no lo apagan cuando no se le está dando uso. Y eso está 24 horas funcionando porque lo he visto de madrugada usándose prendido y nadie lo usa. No, pero ¿cómo va a ser? Sí. No, no, no diga eso. Vamos a grabarlo a las 12 de la noche para que usted vea. No puedo creer eso. Ahí están los vagones, para arriba y para abajo. Pero no me digas eso. ¿Y la energía de dónde viene? Parece que es gratis. ¿Para él? Parece que resulta gratis. No, para el país. O sea, y no afecta nada, ni hay contaminación ni nada. La energía que se pierde, se pierde. Usando esa energía. ¿Usted se ha montado? No, no me he montado, pero quiero montarlo. Hay que vivir la experiencia. Hay que vivir la experiencia. Pero bueno, yo sé que mucha gente se monta para eso justamente, vivir la experiencia y ya. Lo interesante fuera, por ejemplo, ah, ok, ya inauguraron una parte del teleférico, ahora vamos a inaugurar una parte del monoriel. No, no. O hacer una prueba. Lo que debería ser, ya que ya se comienza a funcionar, que se comuniquen el teleférico y el monoriel, ya que están inaugurando. Te digo lo que se debería hacer. Sí. Esperar. Que sigan avanzando con el monoriel, porque ¿qué pasa? Es un sistema. Cuando esté el monoriel junto con el teleférico, pues sí, la gente del área de Bellavista, reparto Peralta y digamos, la Yaguita de Pastor, que es que llegue el teleférico. Sí, el teleférico. Puede hacer un trayecto de ir para la zona franca o ir para la... Que resuelva algo. Para la Yapur Dumí. O sea, en combinación quizás las cosas pueden mejorar el flujo de usuarios de ambos. Pero vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a esperar, porque todavía están levantando columnas aquí en las carreras. No sé cómo van a empalmar. No sé por qué se habló tanto de un túnel y que ahora no va el túnel. ¿Cómo empalmarán la zona monumental? Entiéndase, la Avenida Francia, porque está casi en la Avenida Francia, la intervención de las carreras. Entonces ahí va a subterráneo. No, ya no va a subterráneo, como he oído decir. Pero que si no va, entonces va a dañar el monumento. Va por arriba, va como elevado, que se dañe o no se dañe la visual del monumento. O sea, afectar, afectar la vista. La visual del monumento. Bueno, pero amén. Uno se acostumbra. El punto es que no sé cómo va a empalmar para llegar a la Estrella Salalá, que es donde... Porque después de las carreras, donde vemos columna es en Pucamáima. Ahora, todo ese trayecto, ¿por dónde va? Eso me gustaría que alguien me lo explicara, pero bien. La ingeniería es justamente, el nombre lo dice, un ingenio. Si han metido túneles por el río Hudson, con dos que hay, el Lincoln Tunnel y el otro que ahora se me escapa el nombre. Lincoln Tunnel y el otro túnel que hay debajo del río Hudson, ¿qué no harán ahí? ¿Qué no harán aquí? Claro que lo harán. Medina, Danilo Medina, presidente del PLD, dice que sí, que ya no se va, que puede quedarse si lo eligen. Oigan, si lo eligen. Él sabe que eso fue una estrategia de Danilo. ¿Es verdad? Claro, Danilo nunca estaba dispuesto a abandonar la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Esos son cuentos. Y justamente... Para mí debería seguir ahí. Él va a seguir, definitivamente. Sí, debería seguir, lo que pasa es que no puede imponer sus ideas. Lo está imponiendo de una forma más sublime. Porque sus ideas no le han dado los resultados. ¿Los últimos periodos no? No, vino el caso del Penco, vino la rebatilla con Lionel, que costó la división. Eso fue producto de lo del Penco, de Gonzalo Castillo. Y así sucesivamente. La de Abel, ¿a qué te refieres? O sea, a una elección perdida. No, pero Abel ganó una convención. Sí, sí, pero lo que quiero decir es que las estrategias del PLD y cuando es del PLD, porque en la cabeza está Danilo Medina como presidente. Y es un estratega político. También. Eso lo sabemos, pero como que en las últimas no le ha funcionado. Las condiciones eran diferentes. Las elecciones se polarizaron entre dos figuras. Luis Sabina Ver, Lionel Fernández. Y con un partido, cada día renunciando más miembros. Bueno. Con un partido, con miembros y con exfuncionarios que están justamente con medida de coerción por casos de corrupción. Cuestionado por la justicia, cuestionado. Sí, definitivamente ha afectado. Afecta. Miren, hablando de reformas y todo esto, tanto Domínguez Brito, que fue procurador de la República Dominicana, y Radamés Jiménez, que fue procurador y que ahora uno es el PLD y otro es de la Fuerza del Pueblo, pues están cuestionando y hablando de este tema que el presidente ha presentado y consideran que la reforma constitucional eliminaría la carrera del Ministerio Público. Los exprocuradores ofrecieron su opinión por separados a través de las redes sociales. Para ellos, dicen que la eliminación del artículo 174 de la Constitución Dominicana como parte de la reforma que el presidente ha presentado, impulse, desmantelaría la carrera del Ministerio Público y estaría atrasándola 20 años atrás. Hay un lío ahí, hay un lío. Con este cambio que el presidente está presentando y que va a solicitar, ¿verdad?, al Congreso de la República. Pero no solamente ellos han dado su punto de vista y no están de acuerdo, sino también fiscales. No, hay una rebelión. Se van a formar en la misma opinión. La rebelión de los fiscales, se está hablando hasta de huelga de fiscales, porque quieren cambiar el método. Bueno, porque lo que se está proponiendo de reforma constitucional sería dueño, amo y señor del Ministerio Público, el procurador, el que ponga el presidente. ¿Cuál presidente? El de turno. Que va a ser un ministerio independiente, pero sabemos que tanto así no será, porque va a ser nombrado. Claro. Entonces, no hay nadie quien lo controle. O sea, o el procurador va a unas elecciones y va a participar por los votos. Ahí podemos decir que es independiente. O sea, yo en Brasil. Si lo hacen así. Participó. Pero siempre que sea un presidente que lo coloque, Alberto, va a ser elegido. O sea, pertenece, vamos a decir, a una tendencia.